Hola, buenos días a todos los compañeros, regidores y círculos integrantes del Pleno del Ayuntamiento de Portugán. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento número 8, con fecha de hoy jueves 15 de agosto de 2019, citados a las 10 de la mañana del día de hoy. Para dar inicio al orden del día, vamos a iniciar con el punto número número 1, que es la lista de asistencia, determinación de cómo es legal e instalación legal de la sesión. Para tal efecto, les solicito al secretario tomar lista de asistencia. Presidente Municipal, Ricardo Javier Juárez. Presente. Rejedor a Silvia Cecilia Martínez Londres. Presente. Rejedor Joaquín Jiménez Pérez. Autente. Síndico Nual Margarita García Hernández. Presente. Rejedor Heriberto Sismo Arruela. Presente. Rejedor a Verónica Ramí López Obrador. Presente. Rejedor a Silvano Maranjo López. Presente. Rejedor a Luis Eduardo López Santana Vázquez. Presente. Rejedor a María de Socorro Ruedas Mendoza. Presente. Rejedor a Lorena Martínez Santillana. Presente. Y el rejedor a Víctor Collarso Marino. Presente. Se informa, presidente, que están presentes 8 de los 11 miembros de Santana Provinas Pérez Carlos. Gracias. Bueno, habiendo formular el caso, para iniciar esta sesión, la damos con instalada siendo las 10 horas con 100 minutos de la fecha 15 de agosto de 2019. para continuar con el segundo punto de orden del día que es la discusión, en su caso aprobación del mismo pregunto a los seguidores presentes si hay alguna consideración al mismo no habiendo ninguna le solicita al secretario someter a votación el segundo punto de orden bien, se le pregunta a los seguidores de la orden económica si hay que aprobarse el orden del día que se necesite llegar a sus invitatorias para esta acción le solicite la afirmativa favor, solicitamos la votación para continuar con el siguiente punto número 3 que es la discusión, en su caso aprobación de las tablas de valores para el ejercicio fiscal 2020 la anexa al proyecto de tablas de valores para este tema, como se les hizo llegar las tablas de valores que fueron el proyecto previo aprobado por el orden económico en el resto del estado preguntaría a los seguidores si hay alguna consideración no habiendo ninguna le solicito al secretario someter a votación el tercer punto bien, se les pregunta a los seguidores si es de aprobarse las tablas de valores para el ejercicio fiscal 2020 en los términos que se realizó a la decisión de la votación por ejemplo, la afirmativa de esta aprobación favor, ministro de la votación gracias para continuar con el siguiente punto número 4 la clasura de la sesión iniciando las 10 horas con 9 minutos el día jueves 15 de agosto 2019 dejamos por clasurada la sesión extraordinaria del ayuntamiento número 8 gracias 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 gracias